Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una rica sopa de carne con curry. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Pepino, lo tenemos aquí en media luna diría yo. Mango, así en casquitos o juliana. La carne, carne de res pulpa. Cilantro, cebolla de huevo, yogur natural, curry y aceite. Sal, pimienta. Aquí tengo el caldo, 3 tazas de caldo. Empecemos la preparación. Le cuento que los gramos van en el blog. Ahora agregamos, donde vamos a hacer la sopa, que es la olla a presión, el aceite. Lo ponemos a calentar un poco. Esta sopa es rica y súper fácil de hacer. Sofreímos la cebolla. Echamos la carne. Echamos la carne o la agregamos. Echamos la cebolla. Echamos la cebolla. Echamos la cebolla. Echamos la cebolla. Ahora le agregamos el curry. Le agregamos el cilantro. Y ahora el caldo. En este momento salpimentamos un poco, pero al caldo ya no le había agregado sal y pimienta. Entonces por eso voy a omitir. Luego al final miramos qué tal está, si le hace falta sal, si le hace falta pimienta. Tapamos la olla. Cuando empiece a sonar la válvula, la dejamos 20 minutos en bajo. Y ya continuamos la preparación. Bueno, después de 20 minutos, mire cómo va la carne y la cebolla. Ahora le agregamos el pepino. Y agregamos el mango. Y lo tapamos y lo dejamos que continúe la cocción. Otros 20 minutos. Cuando empiece a sonar la válvula, la ponemos en bajo por 20 minutos. Miren cómo va ya con el mango y con el pepino. En este momento ya pasaron los 20 minutos por segunda vez. Vamos a agregarle el yogur natural. Lo mezclamos bien. Y lo dejamos ya destapado 5 minutos. A partir del momento que empiece a hervir. Así quedó nuestra sopa. Rica, cremosita. Espero sea del agrado de todos ustedes. Buen provecho. Hasta la próxima. Y gracias por ver.